La estatusfera y allí ya nunca debaté Mientras como un trabajo fijo Las frases mediterio no a lax el nico Vengan a la moción atentico Cosmos no a tu típico Que soy la monte prometeo La versión urbana de Reina Bimbato Mi estilo es un bombardeo, rapeo Y el micro temblado todo el rato Malán sin rumbo perdido Solo son numistas de fama inmediata En un mundo corporativo No eres un artista, solo eres mi plata Verde chupachá Su vida privada Nunca dicen nada Se bajan las bragas por ser abordadas No duran, se apagan Cada temporada Marterona Station Su vida privada Nunca dicen nada Se bajan las bragas por ser abordadas